Pues mi personaje en Tierra de Reyes se llama Irina del Junco y wow, es una niña libertina, pero así es el personaje, rico, divertido y que nada, le encanta hacer lo que le da la gana, aunque tiene su carácter muy bien definido, así como se ríe de todo y se goza la vida, pues en los momentos de seriedad sale a relucir el carácter de la mamá Cayetana y pues de armas tomar como el resto de sus hermanas. Entonces, para Irina el amor no existe, ella no se quiere enamorar, no le gusta el amor porque piensa que la mujer se vuelve boba, se vuelve estúpida y ella no es eso, ella no quiere ser así, ni verse así, ni que la gente diga, oye, qué boba, cómo se está enamorando. Irina todavía no sabe el ingrediente que necesita ese Romeo para enamorarla, pero sí se va a enamorar y vamos a ver qué va a pasar. Ella ha besado ya todos los sapos sabidos y por haber, pero nunca a nadie le había tocado esa fibra, ese suspiro, pero del que se enamora sí que la va a hacer suspirar y la va a hacer llorar, cosa que nadie ha hecho eso en ella. Hola a todos mis fans de Telemundo.com, yo soy Kimberly Osoramos y por supuesto los quiero invitar a que no se pierdan ni un solo capítulo de la novela Tierra de Reyes aquí por Telemundo, va a estar increíble, se la van a disfrutar muchísimo, no se la pierdan.